Desde el ente del camarora forastero y gracias a C&G Imports, su dealer amigo, esto es Dizzy Contigo. Este sábado 31 de marzo, no te lo puedes perder. La mente de nosotros está en alerta alta, queremos saber si la persona no está armada, si no están armadas, todo eso va por la mente. Y cuando empezamos a caminar, esa alerta siempre está alta, porque uno nunca sabe a quién ha parado uno. Mi nombre es Sofia Santacruz, soy de Cochabamba y tengo 19 años. Mi nombre es Mayra Saavedra, tengo 21 años y nací en Cochabamba, Bolivia. Estoy acá porque quisiera ser la reina de San Simón USA 2012. Nació en Cochabamba en 1994, cuenta con 18 años de edad. Mi nombre es Pamela Paredes, tengo 18 años y estamos aquí compartiendo con San Simón USA. Estoy muy orgullosa de estar aquí con todos ellos y espero que lo disfruten. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Denise Vargas, tengo 22 años y nací en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Me da el gran orgullo de poder representarles a su próxima señorita, San Simón Virginia USA. Hola amigos de Dizzy Contigo, mi nombre es Nicole Guitanilla Alba y aquí estamos en el evento de Caporales San Simón Virginia USA 2012. Ella sí sabe jugar voleibol. Ella sí sabe jugar voleibol. En la ciudad de Cochabamba, tiene los 194 años y ha sido un diario. Su colombia estaría llevando al pasado. ¡Gracias! 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 Dizzy Contigo y la comunidad Dizzy Contigo y la comunidad Con Alejandro Nero, Estefani Gamboa Y con su mente creativo, el camarógrafo la espera Que está ahí para ti todos los sábados, muchos tragos y soportes De divertir a tú, Dizzy Contigo y la comunidad Porque somos latinos, somos una familia Y las fronteras de aquí no existen ya Dizzy Contigo y la comunidad Dizzy Contigo y la comunidad Dizzy Contigo y la comunidad